Las voces detrás de... ¿Qué pasó ayer? Coro sus redes. Lo encontré, luego te llamo. Gracias a Dios, está con su padre. Ay, ya me había espantado. Te extrañé cosita. Ay, también a ti. No vi a Doug, ustedes estaban jetones y el cuarto echó un desmadre. Y me fui a currucar con Stu. Rose, Dawson. Jack, 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 tócame. ¿Qué carajo les pasó a ustedes? Creo que como a la una. Tenía que volver al trabajo y terminar mi turno. Cuando salí, fui directo al hotel con Tyler. ¿De qué hablas? Desperté en la mañana, les fui a traer un café y al volver ya se habían ido. Yo soy Rey Comikami, la casa fantasmas más famosa del mundo. Ay, qué idiota soy. Oye, es que me pongo nerviosa cuando apuesto, soy muy tonta. Oye, no tienes que decirlo, de verdad lo entiendo. Todo esto fue estúpido. Absolutamente no. Le prometí a Sid que iba a ser el único que manejaría su coche. Además, estás chupando. ¡Eres un pinche pendejo! Eso creo, es alguien diferente. No, es raro. De Hangover, de qué pasó ayer. Fue divertido, fue un poco polémico, pero fue muy divertido. Vamos a doblarla en mexicano. Puedes usar chale, güey, chido, no manches, bla, bla. El chiste es que tienes que ser súper listo para contar cartas, mi chavo. No manches, está cañón. Tranquilos tú, yo te apoyo a pesar de todo. Gracias. Oye, pero échame la mano con lo de Alan. Según esto, solo se iba a ver así en México. Después descubro que se vio así en toda Latinoamérica, ¿no? Yo fui a Colombia a un evento y me dicen, no, aquí llegó así un mexicano y nos gustó. A la segunda traté de hacerla más universal, ¿no? En lugar de hijo de la ch... Hijo de pu... Que es más universal la segunda que la primera. Y me dijeron, no, 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 no. Con mexicanismos. Bueno, pues... Oye, no era un marino. Era el bartender de un crucero, ya lo sabes. ¡No me toques! ¡Cállate! ¡Todos cállense! Llévenme con mi vieja. Llévenme con mi vieja. ¿Qué eres del alcohólimetro? ¿Sabes que manejo mejor pedo? Nosotros tenemos una boda y ustedes no quieren que hablen sobre cómo unos idiotas les robaron su patrulla anoche. ¡Ay, no manches! ¡Somos unos chingones! ¡Alan, estás cañón! Fue en una película que se llamó El señor de las moscas. Y después fue Sean. Sean de Caballeros de los Zodíacos. Ya, posteriormente, vinieron otros, pero los primeros fueron los. En serio, es algo positivo. Al menos no fue un extraño el que nos drogó. ¿Quién sabe por qué chingados? ¡Me importa una chingada el mono! ¡Al carajo, miren mi brazo! ¡Ah, puta! Ya se me había olvidado ese pinche tigre. ¿Cómo carajos llegó ahí? Sí tengo uno que es el consentido, que es Sean, obviamente, y es por el cual me voy a conocer todas las conexiones. Me ha llevado a pasear a muchos lados. Para mi gusto un poco destetada, pero no está mal para ser asiática. Perdón, te disto, carnala. ¡Chao! ¿Qué putas haces aquí? ¡Alan, estás pendejo! No mames. Oigan, yo dejé a mi vieja y a mi hijo por ustedes. ¿Saben lo difícil que fue? Ok, en primera, era un bartender y estaba peda. Y para que lo sepas, ni siquiera se vino adentro. ¿Les digo algo más? Apuesto a que el carro está hecho mierda. Vamos a estar bien, todo se va a arreglar. ¿Qué chingados me está sucediendo? Yo no hago nada, es un mentiroso. Yo no hago ningún personaje. No me estén molestando. No lo sé, Phil. Creo que un güey que se casa con completas desconocidas. Esta situación está de su puta madre. Es el amor con un hombre con boobies. Hay algo importante que les quisiera mencionar a ustedes dos. Nuestro mejor amigo Doug probablemente está tirado en una zanja ahora y un vago cogiéndose el cadáver. Quiero mandarle un saludo muy apretadito a mi amigo Mario Filio. Ay, yo soy germano. ¡Calmarnos mis huevos! ¡Nos drogó! ¡Perdí un diente! ¡Me casé con una puta! No es justo. ¡Es una mamada! No se electrocutan a las personas porque tú crees que es divertido. ¡Pinches policías culeros! ¿Tú te veniste en mí? ¿En mi culito? ¡Ay! ¡Ay, Dios! No, que se pedorrea en la habitación. Yo lo entiendo. Es que mi jefe ama más este coche que a mí, así que sí. Quiero que aquí suba, quiero que aquí baje y nosotros tendremos que respetar eso. Yo soy de esa escuela que se tiene que respetar lo que estoy oyendo y tratar de hacer exactamente lo mismo con todos mis actores incluyendo. No, no, nadie te quiere chingar, soy de los tuyos, odio a Godzilla, también lo odio, lo odio, destruye ciudades, porfa. No es tu culpa todo esto. Cuando un mono se avienta una mamada, es gracioso en cualquier lado. También tuvimos oportunidad de hacerlas con todas las groserías que había. En cambio aquí no, en Hangover hicimos una versión completamente grosera y después de dos años nos pidieron como una versión más neutral porque tú la veías en la televisión y nos decía ¡Pip! ¿Y crees que lo sabías tú? El que me lo vendió parecía ser una persona en quien confiar. ¡Le dio al molito! ¡Yo no puedo más! Sí, Doc me dijo que se cogió a un piloto o algo así. Es chistosa porque es panzón. La traigo bien parada, aprovechen. Lleven dinero a Big Rock en el desierto al amanecer. ¿Qué? O si no chingarán a su madre. Oiga, no, no. Adiós. Sí, ahorita les vamos a dar los teléfonos para que se inscriban y no sean hijos de su mamá. Que vuelvan mi bolsa, pendejos. Señor Chao, Leslie Chao. No sé, güey, tócame mis huevitos chinos y dime. ¿Has estado en una puta hielera todo el día? Ah, sí, claro. Sí me lo llevaré. No más que me chupen estos huevitos chinos. La voz que le puse al chino que hablaba así, este fue creación mía y las groserías también son producto de él. ¿Viste? El pendejo se cayó de hocico. El monito y yo nos drogamos toda la noche. Me chaqueteaba cuando veías tú cogiendo con el travesti. Ahora el dinero. O le disparo a él. Y también a ustedes, cabrones. Y luego me los chingo. Así que elijan, putitos. Es su prometida. Es cierto. Tú sabes que es cierto. Además le pega. Solo dos veces y me lo merecía. Tiene carácter.